En la semanal una periodista le preguntó a qué más ropa, mire presidente, asustada, pobre. Mire, nosotros estamos siendo criticados por la persona que lee en los medios de nosotros, pero nosotros no hacemos la pregunta a ustedes por los préstamos. Le preguntan por los préstamos y Luis se puso blanquito cenizo y empezó a decir, bueno, pero los datos están ahí, están en Hacienda, están en tal sitio. No es verdad que están los datos ahí. Y ahora, ahora, cuatro años después, tú me estás diciendo a mí que tú necesitas 13 mil milloncitos de pesos para hacer una reforma policial a nivel nacional. Después de que tú te gastaste 1.5 millón, entonces eso no es posible. El Banco Central no se recapitaliza con 22 mil millones. Eso no es verdad tampoco. Yo te dije, ¿cuánto es la deuda? Tú la puedes buscar, tú la puedes verificar. Entonces yo te pregunto, ¿dónde se fue ese dinero? Porque no fue a lo que hace el Estado. Por eso es que ustedes ven algunos canales de colegas, no tengo que mencionar nombres, que tenían las vistas caídas en estos días, pero cuando comenzaron a hablar indignados de la reforma, el tráfico se les disparó otra vez. ¿Por qué? Porque el tema de la indignación vende. Entonces, sea lo que sea, que tú quieras en cualquier parte del territorio dominicano. No es asistir gente económicamente que no puede embalarse por sí mismo. Yo no diría que no puede embalarse por sí mismo. Entonces, lo que creo es que bajo tu lógica el pobre es pobre por el gusto. Pero yo puedo decir lo mismo de tus argumentos. Yo puedo decir lo mismo de tus argumentos. Y si tú metieras tu cuarto en una inversión así, sin que te den información de qué pasó con los precios, tú sigas siendo padre. Pero yo estoy pidiéndole precisamente a la gente que busque y lean esas informaciones que están ahí, no que se lleven ni de mí, ni de ti, ni de aneo, ni de que leo. Que tú descartas la necesidad de una reforma. Y Gabriel del Goto dice que la reforma es necesaria, ¿no? Y yo digo que cuál es la necesidad real de la reforma fiscal, ya que tú estás diciendo que en términos económicos no es necesaria. Pero el presidente insiste, el gobierno insiste. Entonces, ¿qué hay detrás? Hay quienes no necesitan ser economistas para precisar de qué va la reforma fiscal. Y ciertamente es así. Yo recuerdo, por ejemplo, el legendario debate de George Orwell y Hayek sobre el tema de lo potable que era el paradigma de la economía de mercado. Y Orwell le decía, el problema, mi querido amigo, es que las competencias siempre alguien las gana. Haciendo referencia a que inmediatamente se acaba una competencia, lo que viene es un monopolio y que eso es insalvable. Entonces, aquí hay mucha gente opinando sobre el tema de la reforma fiscal. A mí, en particular, me parece que hay muchas cosas absurdas en esa reforma, pero cuando me hablan de eliminar exenciones, yo lo veo bien. Cuando me hablan de eliminar las exoneraciones a los vehículos de lujo que traen los diputados, me parece muy bien. O sea, que hay cosas ahí que particularmente yo apoyo. Y me disculpa, mis amigos de la fe. Bueno, caramba, el tema de las iglesias está un poquito difícil, pero como yo manejo mi tema espiritual a título personal, quizás de repente no me siento tan agraviado con que se graben a las impuestas, a las iglesias. Iglesias, pero amén. Entonces, Renberto Pichardo tiene una postura sobre este tema. Gabriel del Goto tiene otra. Y hay unas cuantas cosas que tengo reservadas justo para el final de este video. Renberto, ¿por qué tú dices que no es necesaria una reforma fiscal? No, pero eso es sencillo. ¿Para colmo es sencillo? Sí, sí, claro. Y para colmo es claro. No necesita... No, 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 voy. Antes de hablar... Este populismo, usted es de dos, Dios mío. Bueno, vamos a ver. No puedo aceptarlo, yo soy neutral en este asunto. Yo estoy dirigiendo las dos posturas. No, no, mire, eso es fácil. Ahí está bien. El gobierno te dice a ti que hay que hacer una reforma fiscal, porque hay que buscar 122 mil millones para suplir la necesidad de que se supone estuviera supliendo desde su origen. Hay que recapitalecer el Banco Central, hay que invertir 22 mil millones, hay que agarrar e invertir en seguridad ciudadana 13 mil millones. Creo que está ahí una estructura del sistema de salud. El mismo cuento de siempre. Pero el que te está diciendo a ti que necesita 122 mil millones está manejando un presupuesto este año de 1.5 billones. Entonces tú dirás, pero eso que tú me estás diciendo a mí, ¿cómo es que tú estás manejando 1.5 billones de pesos y tú todavía necesitas, para recaudar, 122 mil millones más? ¿Qué tú hiciste con el otro dinero? Porque, vamos a darle hacia atrás. Cuando este gobierno entra, ¿por dónde andaba el presupuesto? ¿No había llegado al billón de pesos? Empiezan las recaudaciones. El gobierno entra en el 2020. Va al 2021. Aumentan las recaudaciones. Irónico, pero es así. Durante la pandemia, las recaudaciones vuelven a aumentar. Y llegaron a cifras récord. No lo digo yo. Ahí están las publicaciones del Ministerio de Hacienda de Jorge Vicente. Diciendo que las recaudaciones del 2021 llegaron a cifras récord. Llegaron a casi un billón de pesos. Casi. Luego pasamos al 2022. Volvimos a romper nuestros propios récords en recaudaciones. Casi llegamos al billón. El año pasado, 2023, lo superamos. Llegamos a un billón 70 mil millones. Eso es un millón de millones más 70 mil millones de pesos. Sin reforma. Sin caer arriba a nadie. Sin alterar absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Concomitantemente con las recaudaciones o el aumento de las recaudaciones, ¿qué se hizo desde el gobierno? Se aumentó el presupuesto. Nunca se va alcanza una cosa con la otra. Porque por cada aumento de las recaudaciones que teníamos, que era un averaje como de 100 mil millones, más o menos, el gobierno le aumentó 200 mil por encima. Y en lo que eso estaba pasando, viene la otra parte de esta novela, los préstamos internacionales. O sea, tenemos un alce en las recaudaciones. Y tenemos un festival de préstamos que no ha parado hasta el día de hoy. Yo dejé el conteo cuando superó los 38 mil millones de dólares. O sea, tenemos cuantos pueblos dolados que ingresó al presupuesto nacional. Aparte de eso, afuera, ¿qué sucede? Aumenta la deuda del Banco Central en 6 mil millones en tres años. A razón de 2 mil millones de dólares por año. ¿Tú sabes cuánto era el acumulado de la deuda en los últimos 20 años? 10 mil millones. Ahora son de 500 millones por año. En tres años se metió en 6 mil millones más. El Banco de Reserva debe casi un billón de pesos. Un millón de millones. Sin embargo, aquí se está hablando de que se va a recapitalizar con 22 mil millones. ¿Tú crees que eso es posible? Nunca en la vida. La seguridad ciudadana. ¿Cuánto se invierte aquí en seguridad ciudadana? Porque tenemos un presupuesto monstruoso ya. Sin embargo, hay que hacer una reforma para buscar 13 mil milloncitos de pesos para seguridad ciudadana. Porque sin ese dinero no se puede dar. Y el 1.5 de antes, ¿qué se hizo con él? Entonces, fíjate en por qué yo te lo estoy diciendo. Cuando tú tienes un alza en recaudaciones para cubrir una necesidad real, llega un momento en que las dos se equiparan. Y todos esos impuestos que se dieron por una situación anómala, precisamente porque esa paridad no se había dado, tienen que bajar. Que inclusive, era la propuesta del mismo Luis Abinader, antes de ser presidente. ¿De qué él hablaba? Tenemos que agarrar y bajar los impuestos. Y él decía, no, no, reforma no es más que bajar los impuestos. Para bajar los impuestos no hay que consultar con nadie. Sí, pero tú, espérate. Tú bajas los impuestos buscando dos cosas. Ampliar la base, es decir, el número de sectores que van a tributar, pero también lo haces para quitarle incentivo a la evasión fiscal. Pero vuelvo y te digo. O sea, tú no bajas por bajar el punto. ¿Cuánto dinero tú necesitas? Porque el impuesto no tiene un origen medial a ganario. El impuesto tiene que cumplir con ciertos temas constitucionales. Para ponerte un ejemplo. Tiene que ser racional, tiene que ser proporcional. Tiene que ser legal para empezar. O sea, no es que a mí se me ocurre que yo voy a... Imagínate tú, entonces el ITV mañana, si le da la gana al gobierno de turno, lo mete en 50% del producto. Entonces, hay un límite, hay un esquema que deben de obedecer los impuestos cuando se dan. Que aquí nunca se ha obedecido. Aquí hay una cantidad de impuestos que tienen 20 y 30 años corriendo que hayan transitorios. Para empezar, nunca se inició el demonte. Tú tienes la reforma fiscal del 2013, por ejemplo. Saliendo el donel Fernández, aquí hay una reforma fiscal que le llamaron el paquetazo fiscal. Que se aumentaron cosas por tabla, ni siquiera por proporción, como la gasolina, por ejemplo. A la gasolina le metieron a la premium 60 y pico de peso por tabla. Claro que significa que el galón podía costar un peso, y esos 60 y pico de peso había que pagar los obligados. No era proporcional. Y la gasolina normal, 50 y pico de peso. Y agárrate, hay una acción en declaratoria de inconstitucionalidad de esos impuestos. El excesivo que se le pusieron a la gasolina. Engavetada, desde hace casi dos años que la pusimos nosotros, contra esos impuestos. Y llegó el gobierno Paz y la engavetó. Porque si es otro, los combustibles son un misterio. Entonces, espérate. El banco de reserva está emitiendo bonos. Bonos para poder tener dinero, bonos de deuda. Si yo te emito un bono a ti de 100 pesos, yo tengo que pagar mi interés, por eso 100 pesos que tú me diste. Y ese era el banco más solvente de la República Dominicana. Entonces, ahora yo te pregunto a ti. A Gabriel Delgoto. Antes, antes de todo el mundo ponerse a la defensiva. Antes de todo el mundo empezar a discutir sobre reforma. Vamos a lo que se supone que origine una reforma. Porque la mayoría de las leyes impositivas de las que yo estoy hablando, tenían en sí mismas el mecanismo de desmonte del impuesto que estaban instaurando. Inclusive la indexación de impuestos nunca se ha aplicado en la República Dominicana. Nunca. Siempre agarran y la proponen y la proponen y la proponen y la proponen. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que si aquí se hubiera llevado de la misma ley que creó esos impuestos, que contemplaba el desmonte de esos impuestos, ni siquiera tuviéramos hablando de eso. Bueno, Gabriel Delgoto. Bajo el paradigma comunicacional de hoy en día, donde la crítica al vuelo se ha convertido en la norma, se suele asegurar que un gobierno más pequeño es un gobierno más productivo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo en eso. Lo que nos cuenta la historia de los pueblos es que precisamente, y usaré de ejemplo, a los países hiperdesarrollados del Atlántico Norte son países que lograron una presión fiscal superior a un 25%. La nuestra en la actualidad es de aproximadamente un 18%. Es decir, si queremos crecer como país, creo que deberíamos aumentar, lograr una mayor presión en la fiscalidad sobre las reformas puntualmente. Antes de, una pregunta. Esos países que tienen una presión de un 25%. O superior. O superior. Como Estados Unidos, como la Unión Europea. El ingreso per cápita. ¿Es igual al de aquí o es superior? No, claro que no. ¿Es igual o superior? Es superior. Pero estoy, déjame, no me incide en el planteamiento. No, no, nada más preguntando. Sí, bueno, pero espera, yo no me metí con tu película, yo tengo que terminar. No, porque si tú ganas más, se te puede cobrar más. Pero aquí, aquí, para que no nos perdamos, según el gobierno, no yo, según el gobierno, supérate. Y todas las subdivisiones, Bono, Lu, Bono, Gay, El Diablo y su hermano, tiene a 1.5 millones de familias asistidas. Supérate que está haciendo un trabajo maravilloso en el país. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que tú tienes un promedio, si tú cuentas que la familia dominicana va de 3 a 4 personas. Eso, eso tú no lo puedes medir por ahí, Gerberto. Que están siendo asistidas económicamente por el gobierno. Eso te da a ti de 4.5 millones a 6 millones, de 10 millones y pico. Pero dejas que Gabriel del Goto, que respetó tu tiempo, exponga adelante. Una forma miserable de ver cómo funcionan las sociedades. Pero bueno. Eso es supérate, no yo, no, Gerberto. No, no, no. Es una publicación de supérate. Si tú quieras medirlo de esa manera, me parece un poquito miserable. Para mí el trabajo que estás haciendo en supérate es increíble, de comunal. Sea lo que sea, que tú quieras en cualquier parte del territorio dominicano. Y qué haces supérate, no es asistir gente económicamente que no puede embalarse por sí mismo. Yo no diría que no puede embalarse por sí mismo. Yo lo que creo es que bajo tu lógica el pobre es pobre por el gusto. Y yo no te acuerdo con eso. Déjame terminar mi punto, déjame terminar mi punto, déjame terminar mi punto. Dame un segundito, termino ahora. Dale. Yo creo que la reforma es responsable, es necesaria, mas no me aventuraría a decir que es justa. Yo creo que en este momento lo mejor que le podemos decir a la gente, porque en esto yo sí estoy claro, en un proceso de reforma, tú no puedes obligar al ciudadano a que la acepte porque sí. Aquí lo que hay es que apostar a que la gente la lea, a que la gente la entienda. Y a eso es que yo invito a todo el mundo, a que no me crea a mí, a que no le crea a nadie. Léalo usted mismo. Trate de entenderlo usted mismo. Me gustaría tener el poder para diseñar mecanismos educativos alrededor, no solamente de estas reformas, de cualquier reforma que significa el peso impositivo para los pueblos, etcétera, 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 y que la gente pueda equiparar sistemas y tomar sus propias decisiones, su propia base. No tenemos eso. Lamentablemente tengo un país, vivimos en un país donde el sistema educativo nos responde no solamente al siglo XXI, nos responde ni al siglo XX. Está basado en repetir y memorizar. No obstante a ello, dicho esto, El agarra cuatro y hace millonario veinticinco millones, puedes ganar diario, porque es numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarro los cuatro, y lo quiero más fácil de ahí, porque el agarra cuatro, el alotedón, dominando tres numeritos, hace el quemadito mayor, de lotedón. La reforma, pienso que es necesaria, pienso que es responsable, pienso que debe ser discutida a profundidad por todos los sectores, en una mesa genuinamente abierta, y pienso que de aplicarse, debería ser aplicada de manera escalonada. Déjame hacerte una pregunta, si tú tienes un administrador, que te dice a ti, que le dé, un millón de pesos, hoy, y ese administrador, tú le entregas el millón de pesos, y te llama a ti mañana, y te dice, yo necesito que tú me traigas cien mil pesos más, los pueblos crecen, los pueblos crecen, los países crecen, los estados crecen. Tú no le preguntas, ¿por qué tú necesitas esos cien mil más? Está bien, me vale la pregunta. Porque yo ayer te llevé un millón, y él te dice a ti, bueno, es que hace falta dinero, tú no le preguntas, ¿para qué? Tú estás reduciendo el tema, a que el estado es un colmado, y no es así. Pero perdóname, mi hijo. ¿Qué tú quieres? Dos mulitos, una librepollo. Perdóname, perdóname, mi hijo, perdóname. No soy yo el que obliga al presidente de la república, es una rendición de cuentas todos los años, la constitución de la república. Y no soy yo ese que es responsable por administrar los cuartos ajenos del pueblo dominicano, dice la constitución, que es precisamente él, y la persona que él designa. Sí, porque la constitución, la constitución está ahí. Espérate, espérate, a ver si estamos en la república. Aquí hay algo, aquí hay algo, ok, tú descartas la necesidad de una reforma, y Gabriel del Goto dice que la reforma es necesaria, ¿no? Es necesaria. Y yo digo que no hay necesidad, que no hay necesidad de llevar ese tema a través del populismo y la demagogia, porque simplemente le estamos haciendo un flaco favor a la democracia. No. Yo particularmente diría, bueno, yo diría, hay que hacer una reforma, que es todo lo que se va a plantear. A mí no me hace ruido, escucha, escucha, a mí no me hace ruido que se eliminen exenciones, no me hace ruido que se revise la ley de cine, por ejemplo. Apoyo unilateralmente que se eliminen las exenciones a los vehículos que importan a los diputados. O sea, vamos por ahí. O sea, lo que digo es, vamos a desestimar la posibilidad de corregir cosas, porque metimos el debate en un tema, y aquí voy a confesar algo, voy a revelar algo importante, muy importante. Los canales de YouTube que manejan el tema de la reacción a lo que propone el poder son usualmente los canales que más facturan. No es el caso de mi plataforma, que es una plataforma de análisis y comentarios. Pero eso se da porque precisamente el performance de indignación es lo que busca el algoritmo de YouTube. Porque la indignación es lo que más genera enganche. Nada estimula más un ser humano a quedarse viendo un contenido que aquel contenido que despierta en él indignación. Entonces, por eso es que ustedes ven algunos canales de colegas, no tengo que mencionar nombre, que tenían las vistas caídas en estos días, pero cuando comenzaron a hablar indignados de la reforma, el tráfico se les disparó otra vez. ¿Por qué? Porque el tema de la indignación vende. Entonces, yo digo, espérate, espérate, yo digo, espérate, aquí hay un problema. Porque si mis colegas comienzan a montarse en el tema de la indignación, y comienzan a replicar, a mimetizar el mensaje, van a crear una realidad paralela. Y eso es peligroso. Yo prefiero sentarme a hablar con el gobierno. Lo que tú planteas... Habla con quién? De tú a tú, con el gobierno. Lo que tú, tú estás hablando, tú estás hablando, espérate, espérate, sobre el 50 y... Él está diciendo, perdona, perdona, 4% del voto popular dominicano. Él está diciendo, escucha, de 2.4 millones, de 8 millones de electores. por favor. Oye, pero escucha, él está diciendo que no... Perdona, escucha, Gabriel, él está diciendo... No es perfecta la democracia, pero es mejor que lo que tú propones. Él está diciendo... Yo no sé. ¿Y qué yo estoy proponiendo? Tú. Yo no he dicho nada. La barbarie. ¿Qué yo estoy proponiendo? Él está hablando, él está diciendo... No, Gabriel, él está diciendo... No, no, no. Es un relajo muy... Espérate, él está diciendo... Un relajo muy... Él está diciendo, él está diciendo que la reforma fiscal no es necesaria. No. Y está argumentando a razón de que no es necesaria, dice Remberton. Y yo te estoy argumentando que cuando un pueblo crece, requiere más. Y yo te estoy diciendo a ti... ¿Cuántas veces más? Que ese tiene que ser un tema... Un tema fuera de... ¿Qué invito a la gente a que lea las reformas? Es que no están captando el punto. Pero tú me estás hablando a mí de que tenemos que leer las reformas, como que no tenemos condiciones que nos llevaron a las reformas. Entonces tú quieres que cojamos las reformas. No es que las condiciones sí están puestas. Como que el pueblo... El pueblo... No, no, no. Yo te estoy pidiendo... A mí no me mire, a mí no me mire. Yo estoy... Mira, oye, escucha. Oye, 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 oye. Disculpame, querido. Mira lo que yo estoy proponiendo aquí. De nuevo receteamos. Hay que hacer una reforma porque faltan 122 mil millones. No me interpreta, hermano. Oye, no es ni el 10% del presupuesto que se maneja hoy. Ni el 10. Entonces estamos hablando aquí de que hay que coger las reformas, como que ahí fue que inició la historia económica del Estado Dominicano. No podemos ver cómo fue que llegamos hasta aquí. No podemos analizar el problema. No, no, no. Porque ya los eruditos, los eruditos genios del gobierno, de este y de los otros. Yo lo que quiero es que la gente descubra lo que hay por su propio medio, no haciéndole caso al populismo mediático con el que se está tratando de manipular este tema. ¿Cuál se está intentando manipular? Por Dios. ¿Cuál? ¿Por qué a ti te molesta tanto que yo le sugiera al pueblo que lea una reforma que le va a afectar? Yo, con la historia completa, leían las reformas. Con la historia completa. Le indaguen. ¿Cuánto gasto te gobierna de la pandemia? No, a ti parece que te molesta que yo le indaguen. ¿Tú sabes cuánto gasto te gobierna de la pandemia? Ay, va. La pandemia entera le excusa de que se fue todo ese dinero, 82 mil millones de pesos. Está en el presupuesto del 2021, modificación a los seis meses. Y lo dice para cubrir todos los datos de los planes de vacunación, aumento de los planes de supera, atención, crecimiento, familia, todo el esquema entero, 82 mil millones. El esquema completo, 82 mil millones. Todo. Todo. Entonces yo te pregunto, si la pandemia se manejó en República Dominicana con 82 mil millones, ¿qué tú no puedes hacer con 1.5 billones de pesos? Para que tú tengas una idea numérica. Para que me entiendas. Ok. Y mira, no estamos hablando de lo que está. Renberto, entonces, espérate, 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 espérate. Renberto, escucha. Voy a suponer que lo que tú estás planteando es tal cual. Y que voy a suponer que tú, de forma irrefutable, no, no te vayas, se va. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Se va a levantar de aquí. No te vayas. Quédate ahí. No te vayas de la mitad de la película. Quédate ahí. Voy a suponer que lo que planteas es irrefutable. Y te voy a hacer entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál es la necesidad real de la reforma fiscal? Ya que tú estás diciendo que en términos económicos no es necesaria. Entonces, pero el presidente insiste. El gobierno insiste. Entonces, ¿qué hay detrás? Oh, pero mijo. De nuevo. ¿Tú sabes cuántas veces se le ha preguntado a Luis Abinader por el destino de los préstamos? Por escrito lo hice yo. Ahí tengo la instancia recibida. Hermano, precisamente para el presidente. Te hay que responder. Oye, oye. Hace dos años. No da respuesta. En la Semanal una periodista le preguntó a qué más ropa. Mire, presidente. Asustada, pobre. Mire, nosotros estamos siendo criticados por la persona que lee en los medios de nosotros. Pero nosotros no hacemos la pregunta a usted por los préstamos. Le preguntan por los préstamos. Y Luis se puso blanquito cenizo. Y empezó a decir, bueno, pero los datos están ahí. Están en Hacienda. Están en tal sitio. No es verdad que están los datos ahí. Y luego dice, bueno, pero el índice aumentó, ¿verdad que sí? Hizo así, culebrió. Pero al final no le contestó la pregunta. Pero tú tampoco me estás contestando. Perdóname. Tú tampoco me estás contestando ahora. No, no te voy a contestar. Entonces, de la misma manera que ese dinero no se sabe su paradero. Tampoco se va a saber el dinero que se recaude con la reforma. Pero no está llegando donde tiene que llegar. Estamos hablando de 13 mil milloncitos para la reforma policial. La reforma policial empezó en el 2021. Y ahora, ahora, cuatro años después, tú me estás diciendo a mí que tú necesitas 13 mil milloncitos de pesos para hacer una reforma policial a nivel nacional. Después de que tú te gastaste 1.5 billones. Entonces, eso no es posible. El Banco Central no se recapitaliza con 22 mil millones. Eso no es verdad tampoco. Yo te dije, ¿cuánto es la deuda? Tú la puedes buscar. Tú la puedes verificar. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde se fue ese dinero? Porque no fue a lo que hace el Estado. Tan simple como eso. Entonces, tú no puedes seguir invirtiendo. Tú no puedes modificar ella para aumentar recaudaciones. Tú entiendes que todo está bien como está. Tú no puedes aumentar recaudaciones hasta que tú no sepas el destino del dinero previo. Es que cuando tú dices eso, tú das por hecho que todo está bien, Rembrandt. Y no todo está bien. No, no, no. No todo está bien. Claro que es implícito porque yo estoy diciendo aquí, vamos a revisar las reformas. Vamos a pedir que lo que entendemos está mal sea reparado. Con propuestas. Con propuestas. Pero lo que tú estás diciendo es que no. Eso no va. Esto está bien. Hay que vigilar. No es necesario. Viejo, yo entiendo que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, Rembrandt. Las reformas serán para resolver un problema cuyo dinero nosotros avanzamos y no se resuelve. El techo se arregla mientras todavía hay sol. Ajá. ¿Y el dinero dónde está, amigo? Todavía hay sol. ¿Dónde? Pero es que no estamos tratando ese tema. Oye. Tú estás tratando de tirar una bomba de humo aquí. Oye, no, señor. Para tener razón. ¿Qué bomba de humo? ¿Dónde está el dinero, mijo? Tú yo no te puedo seguir dando cuatro para un problema que nunca se resuelve. ¿Por qué a ti te molesta que yo le pida a la gente que lean las reformas? Pero es que las pueden leer. Y para empezar, el desmonte del incentivo. Déjame explicarte algo. A eso que se refiere con seguridad jurídica. ¿Sabes lo que significa eso? Que ese desmonte del incentivo va a aplicar después de promulgada la ley. Te voy a poner un ejemplo. Cabo Rojo no está dentro de las reformas. Ni ningún proyecto turístico que se pida antes de la promulgación empieza a partir de ese día. La excepción fiscal por 10 años no es retroactivo. No, no lo es. Eso significa que todo lo que está se queda tal cual. Sí, son los nuevos. Así de simple. Son los que vienen después. Léase que ese grupo que se está hablando como que inmediatamente van a empezar a tributar. No van a empezar a tributar tratando no se le vence el plazo de 10 años. O sea que eso tampoco es como se está vendiendo. Porque si tú registraste hoy, tu conteo de 10 años empieza ahora. O sea que todos esos incentivos que se den en el préstito, en la empresa, en lo que tú quieras, antes de promulgada, caen dentro del sistema legal actual, no entran dentro de ella. Eso es así de simple. Aquí se está peleando por futuro allá, cuando se vence el plazo. De todas esas excepciones que esos grupos tienen, para que sea claro. Ante las vistas públicas, ese es un buen tema que tú lo lleves. Porque el gobierno, ante las vistas públicas, ese es un gran... Se abrió un canal de diálogo, ¿por qué tú no vas y lo aprovechas? Oye, oye, para que tú entendamos. Oye, oye, para que no entendamos, para que no entendamos. Cuando Pacheco fue a Francia en el año 2001, quien le dio el tour por la ciudad de París fui yo. No me está hablando de gente que yo no conozco, para que estemos claro, ¿eh? Para que estemos bien claros. Aparte de que yo fui a la de Aerodrome, no pasó nada. Nada. Tú puedes ir 10.500 veces a vistas públicas y tú estás perdiendo el tiempo. Obviamente tú tienes que dejar que el ciudadano vaya. Eso es así de simple. Pero tú puedes estar seguro de que es eso, lo que tú estás haciendo. Así de simple. Entonces, eso es igual los fideicomisos. ¿Pasaron o no pasaron por más que se fue a vistas públicas? Pasaron. Así de sencillo. La renovación de la concesión, pasó o no pasó por más que se fue para allá. O sea, la ley del DNI pasó o no pasó por más que se fue para allá. Oye, ABA, todos los bancos se pronunciaron en contra de esa ley durante dos años y pasó como quieras. Entonces, si tú te quieres ir a sentar, no te lo está diciendo una gente que nunca ha ido. Yo sí he ido. Y me di cuenta que era por esos tiempos. Diálogo, pero diálogo habla Luis Abinader que sí va a ser sobre la ley del DNI. Todavía la tenemos igualita. Entonces, al final, vuelvo y te digo. ¿Por qué que parece que estamos hablando de igualdad? Podemos volver a hablar de las realidades. Ah, es mentira lo que yo estoy diciendo. Las reformas, sí, es que yo sé que no es una mentira y que merece ser discutida. Debe ser discutida, debe ser discutida. La ley del DNI no pasó. Hermano, debe ser discutida. El fideicomiso también no pasó. Debe ser leída. Ajá. Debemos responder a ella. Ajá. Buscarle una solución, encontrar un punto de equilibrio y de consenso. Sobre la base de una situación que no se ha clarecido. Magnífico. El tripletazo de película. Magnífico. Sobre la base de lo que tú me dices y yo tengo que darlo por bueno y válido. Pero yo puedo decir lo mismo de tus argumentos. Yo puedo decir lo mismo de tus argumentos. Y si tú metieras tu cuarto en una inversión así sin que te den información de qué pasó con los precios, tú sigas siendo padre. Pero yo estoy pidiéndole precisamente a la gente que busque y lean esas informaciones que están ahí. No que se lleven ni de mí, ni de ti, ni de aneo. ¿Y por qué tú no le dices que busquen la información de cuánto dinero se ha manejado aquí? Este gobierno. ¿Por qué tú no le dices que busque esa? Estoy a favor de eso. Deberían también. Ah, tú entonces. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor de cualquier tipo de auditoría ciudadana que usted quiera hacer, siempre y cuando usted me lo demuestre. Pues entonces yo te voy a dar la instancia que yo le mandé a Luis al Palacio para que me dieran la rendición. ¿Y te la recibieron? Sí, señor. Sí, claro, se la tienen que recibir por ley. Sí, 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 señor. Yo te la voy a dar para que tú vayas y le digas a él que me mande el documento. No, espérate, espérate, espérate. Yo tampoco. El delivery. Bueno, señores, este debate, haga un compromiso para volver acá. No, yo no, pero yo voy a hacer lo que tú digas. Ya, ya, ya. Entonces, no quiere llevar el documento. Espérate. Estamos cerrando ya. Vamos a grabar. Falta otra grabación por hacer. Vamos a grabar esto. Y te voy a decir tú que te pusiste a patalía por la legitimidad de las elecciones. Si tú no rindes cuenta, por eso se hace año por año. Tú te inhabilitas para seguir administrando. Él no ha rendido cuenta nunca. Él le ha cedido por escrito y no la ha rendido. Renverto, yo creo que tú tienes tiempo suficiente para criticar al gobierno en decenas de videos. Gabriel lo opuesto, no sé. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación, debate. No sé cómo etiquetarlo. Acá, en Impolíticamente Correcto, suscríbanse. Así, así mismo. ¿Cómo que se llama este programa? Impolíticamente Correcto. Bueno, pues no es eso. La plataforma de comentarios políticos. Bueno, pues eso es lo que acabamos de hacer. Comentarios políticos. No denuncien, no denuncien. Porque esta no es una plataforma de denuncias. Fuimos Impolíticamente Correcto. No fue así. No, no, no. Impolíticamente Correcto. ¡Ah, pues le dimos! Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, like, en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con el presupuesto más accesible del mercado.